Este fin de semana en la Gruta Café Club, el mejor ambiente y la mejor música de la mano el viernes de Henry Ots y el sábado de Floyd Naikas. Y sin olvidarnos del partidazo Barça-Madrid, que lo podréis ver aquí, en la Gruta. Rubén, por Monastería Galicia. Ya veis, ambiente dentro y fuera del circuito. Que no falte la fiesta este fin de semana. ¿Qué os voy a contar? Aquí estoy, en el circuito de Moto Aragón, donde este fin de semana se va a celebrar la tercera prueba del Mundial de Superbike 3, Australia y Tailandia. Ambiente en el paddock y en el circuito, donde los pilotos van a ser los protagonistas. Además, este fin de semana continúa el Mundial de MotoGP. La cita, Argentina. Y más deporte para este fin de semana. El domingo, en Ayuza, el Trail Ancagua, correspondiente a las carreras de montaña del Maestrail. Como veis, mucho gas para este fin de semana. ¡A disfrutarlo! Si te gusta el mundo del motor, la Gruta Café es tu club.